El Barranco de Barceló sin canalizar Crazy, sí, loco. Loco podría estar aquel quien permaneciera por estos lugares en un día de gota fría. De esos que todos los años nos recuerdan que el buen tiempo no reina en Venedor los 365 del año. Esta calle y las colindantes están sobre lo que en su día fue un barranco, el de Barceló. Una de las principales vías de inundación en el caso de lluvias torrenciales en Venedor, que entra al casco urbano en paralelo a la CV 753, la avenida Bernat de Sarriá, y trae las aguas desde el Puig Campana y el Ponoch, que se juntan con las de la Serra Yalada. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha recibido un no por respuesta a su petición. Al Ayuntamiento de Venedor para que realizara las obras de canalización del Barranco, incluidas en el Plan Director de Defensa contra las Avenidas de la Marina Baixa, el tramo comprendido entre las calles Ciudad Real y Toledo. El Ayuntamiento considera que el proyecto no se debería de realizar puesto que está obsoleto y la autorización de las obras ha caducado. Eso sí, si la Confederación Hidrográfica quiere hacer la obra, puede hacerlo, pero sin contar con un duro del consistorio. La planificación del proyecto, considerado obsoleto y que incluso incluía un lago artificial en su borrador, fue obra del hoy concejal popular en la oposición José Ramón González de Zárate, que considera la respuesta del edil responsable José Marcel irresponsable y pide que tanto el Ayuntamiento como la Confederación se sienten para buscar una solución al problema. Yo vuelvo a contar, siendo concejal de seguridad progana, en el año 2007, hubo una rigada muy complicada, muy complicada, y en la cual los bomberos y policía local tuvieron que actuar y tuvieron que rescatar a cinco personas en un establecimiento que siguieran a estar los cuerpos de los bomberos y los cuerpos de la policía local, pues estoy seguro que hubiera habido alguna desgracia, que ninguno y ninguna persona que ya pusimos, era la canalización del barranco Barceló, porque tanto la Confederación Hidrográfica de los Júcar, como los técnicos municipales, como los desastres de inundaciones que habíamos tenido en los años anteriores, decían que corrían peligro las vidas humanas. ¿Y qué hizo el señor Navarro? Tirar a la basura nuestra moción, no tomarla en consideración y hacer cosas como los opinómetros que no sirven absolutamente para nada. Y ahora, que se atreva el señor Marcet, concejal de agua, de decir que es porque ha caducado, porque no había inversión en el año 2009 y en el año 2010, es vergonzoso.